Pero es verdad, porque la escuchaba mi abuela, mi abuela Dora de chica, me acuerdo que la cantaba, la interpretaba en una banda, Los Plateros, The Platters, y es una canción preciosa, que cuando estábamos buscando repertorio encontré una versión hecha en Jamaica en principios de los 60 y me gustó mucho, y la canción es Only You, y acá van a poder escuchar lo bonito que toca el querido Jaume. Pues vamos ahí, esto es Raíces Sonoras Stigney Radio. ¡Gracias! 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 Música 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 One more time, venga One more time, venga